El Instituto de la Universidad de Madrid Era si una vez un instituto donde todos convivían sin demasiados problemas. Crecían en todos los sentidos. Unos más deprisa, otros con mayor seguridad y algunos se tomaban su tiempo. El caso es que todos sabían que ante ellos se habría un buen abanico de posibilidades, que no importaba su altura, el color de su piel o el tamaño de su nariz, que cada cual elegía sus sueños y que contaban con los profesores para tenerles el camino. A ver, chicos, hagamos un descanso. ¿Dentro de 20 años, de qué os vais trabajando? Pues yo quiero ser jugadora de hockey. Pues yo quiero ser periodista. Yo quiero ser arquitecto. Yo quiero ser piloto de aviones. Yo, profe, no lo tengo todavía decidido. Pues yo tampoco, pero quiero algo que hay de a los demás. Pues, profe, yo quiero ser abogado y meter a políticos corruptos en la cárcel. Pues vaya, yo quiero ser juez porque quiero poner la justicia en su sitio. Quiero ser informático. Yo quiero ser forense para descubrir los misterios del cuerpo humano. Yo quiero ser psicólogo infantil para ayudar a los niños con problemas. Yo quiero un gatilero. Pero un día comenzaron a oírse cosas extrañas. Mensajes repetidos por voces y ecos. Y esta nube negra impregnó toda su vida. Vamos a hacer un sondeo sobre vuestros planes de futuro. De mayor. ¿Quién quiere ser policía? ¿Algún ama de casa? ¿Quién enseña con ser ingeniero? ¿Quién va a ser albañil? ¿Quién aspira a ser enfermera?